Hola, soy David Mauricio Orozco, estudiante de Economía de octava matrícula de la Universidad Nacional de Colombia. Tuve la oportunidad de quedar en primer lugar en las Olimpiadas FENADECO que me hicieron acreedor a una beca en maestría. Durante mi experiencia competí con estudiantes de todo el país y pude llevar un poco a la realidad los conocimientos aprendidos en las aulas. Por eso quiero invitar a mis compañeros a que sean partícipes de formatos como estos que hacen valer todo el esfuerzo que hemos realizado en las aulas durante nuestra vida académica. Por último quiero agradecer a mis compañeros, a mis profesores, a los administrativos que hacen posible que podamos acceder a una educación de tan alta calidad y que estoy seguro que es la mejor del país.